La ciudad de Arewa siempre nos da motivos para visitarla y uno de esos motivos es la estación terrena de la antigua Antelco, hoy Copaco, que tiene su historia y hoy conoceremos a través de nuestro compañero Franco Ventura. Las cámaras viajeras de Descubriendo el País visitan nuevamente la ciudad de Arewa, de paso la compañía Cocuehuazú, donde está instalada la estación terrena. En 1978 el mundo tenía su vista a Argentina, se disputaba el Mundial 78. En Paraguay el presidente Alfredo Stroessner inauguraba estas antenas parabólicas de tipo Cassegrain, de tecnología japonesa. Con eso llegaba las primeras señales analógicas a Paraguay y lográbamos una comunicación sin barrera con el resto del mundo. Hoy les invitamos a los televidentes a conocer un poco el proceso y la evolución de la comunicación en Paraguay. El Trump venía a dar la estación cuando había eventos grandes. Venían los generales, recuerdo que el hermano Martínez, Johansen, ese primer anillo como se dice, venían a ver acá tenis cuando jugaba Peche en el 79, venían a ver Juegos Olímpicos, porque nada de eso todavía se recibía a otro rato. Venían a ver a través de esto. El señor Ramón Torres, jefe de divisiones de operación. Buenos días a la teleaudiencia de Descubriendo el País. Un placer tenerlos aquí y me gustaría darles una pincelada de lo que es aquí nuestra planta, la estación terrenal Aregua, que es una dependencia de Copaco. El proyecto se inició en el año 1976 con los primeros entrenamientos en la planta Yan Japón y luego en diciembre de 1977 ya se fue implementando los diferentes enlaces de comunicaciones desde esta estación terrena a las principales carriers o países como por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Brasil y a través de las grandes estaciones europeas o americanas llegar al resto del mundo para proveer un enlace por satélite de nuestras comunicaciones. Aregua 1 tuvo vigencia hasta marzo de 1998 aproximadamente, tiempo en el cual fuimos haciendo la transición de lo que fue la tecnología analógica inicial a la enteramente digital con la implementación de dos nuevas estaciones terrenas enteramente digitales que llamamos Aregua 2 y Aregua 3 con una diversidad de satélites para una cobertura mayor de las comunicaciones con el resto del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la analógica y el sistema digital? En realidad lo básico que hacíamos con Aregua 1 se sigue haciendo lo mismo con la estación terrenas Aregua 2 y 3 cual es comunicar a nuestro país con el resto del mundo a través de un enlace por satélite. Básicamente es lo mismo pero mejorando grandemente la calidad del servicio a través de estas estaciones. Muchísimas gracias señor Ramón. Un placer tenerlos aquí y esperemos que a través de este material que ustedes van a difundir el país se entere de lo que tenemos aquí en nuestra base, la estación terrenas Aregua y que seguimos proveyendo hasta hoy día. Muchas gracias. Escurriendo el país hoy se encuentra en la ciudad de Aregua. Estamos en el ramal entre Capiatá y Aregua. Más o menos a 3 kilómetros de aquí ya está el centro de la ciudad de Aregua. Visitamos Cerro Coy, un cerro único en su género. En alguna época esto va a ser declarado de patrimonio cultural. Al mismo tiempo este cerro fue salvado desde 1993, desde aquel momento en que entró a regir una ley de protección de medio ambiente. Porque de lo contrario, a esta altura ya no se hablaba de Cerro Coy. Lamentablemente este cerro, al igual que otros tantos cerros, también fue explotado para ser empedrados. Pero desde 1993 esto conserva su naturalidad. Y hay que visitar para conocer estas cosas naturales que nos ofrece nuestra generosa tierra. Entramos ya en este momento con el equipo de exteriores descubriendo el país hasta el Cerro Coy. Desde 1985 en Paraguay, Productos Eduard Cuenta con tecnología de punta y plantel profesional para elaborar panificados, confiterías y pastas en general, utilizando materia prima de excelente calidad, logrando los productos que el mercado nacional exige. Actualmente, Productos Eduard En la sección de panificados, produce lo más solicitados por los clientes. Desde palitos, rosquitas, galletas, pan de viena, panchit, pan de miga, especial e integral, pan para hamburguesas y prepisas. En roticería, variedades de masitas, alfajores, marmoladas, tortas para los momentos especiales. Y para seguir sorprendiendo a la familia, están las pastas, elaboradas artesanalmente. Ravioles, raviolitos, torteletis, capeletis, ñoquis, fideos frescos, grueso y fino para tallarines, tapas frescas para lasañas y pascualinas, discos para empanadas y mucho más. Estos productos vienen envasados y también a granel. A la hora de comprar, ya están en los mejores supermercados del país. Y ventas al por mayor y menor, en la fábrica, ubicada en la avenida Defensores del Chaco, esquina Guaraníes, Asunción, teléfono 021-503-680. Productos Eduard, sabor y calidad. La cooperativa Medalla Milagrosa Limitada, les recuerda, para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355, para contratar las cámaras, de Descubriendo el País, 0981-404515. No se muevan, que ya volvemos. Música Gracias por ver el video.